Tonto que no entienda, cuenta una leyenda Que no habrá gitana, bajo la luna hasta el amanecer Tonto que no entienda, cuenta una leyenda De su saroncalé Tendré su nombre, piel morena, desde la plaza, la luna hasta el amanecer Tendré su nombre, piel morena, el hombre mero que le tendré saber Que no siguen mola, para no estar sola, poco le va a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Y la luna te mata, que pretendes caser como un niño te pierda Y la luna te mata, que pretendes caser como un niño te pierda Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Y la luna te mata, que pretendes caser como un niño te pierda Y la luna te mata, que pretendes caser como un niño te pierda Hola que eres de madre, y la encuentras de herrer, que te da la mujer, de melona de plata, que pretendes caser, con el niño de ti. Y la encuentras de la mujer, de melona de plata, que pretendes caser, con el niño de ti.